Pregunta número 10 Si las medidas reales son a las medidas representadas en un plano como 25 es a 1000 ¿La escala numérica es 40 a 1? Dice que en el plano es 25 y en real es 1000 Convirtiendo esta cantidad a escala será 40 a 1 Para obtener la unidad, porque siempre en el plano tengo que obtener la unidad Porque normalmente la lectura es 1, esa, aquí va un número Vamos a dividir entre 25 para obtener la unidad Aquí también vamos a dividir entre 25 Vamos a ver que, recuerden que esta lectura del plano real sería 25 centímetros en el plano Es equivalente a 1000 centímetros en la realidad Aquí 25 entre 25 es 1 1000 entre 25 es La lectura es de 1 a 40 Entonces vamos a decir que esto es 41 No, esto vendría a ser falso Este fue el video de hoy Pronto seguiré subiendo videos de matemática física tanto como tutoriales de como tocar canciones peruanas en guitarra Quiero que se pasen por mi canal En el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música Cierto, no te olvides de estar suscrito a mi canal Y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo video Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!